Muy buenas noches en punto. A pesar de las adversidades climáticas, de las advertencias por parte de las autoridades de los países del Triángulo Norte de Centroamérica y las amenazas del presidente de los Estados Unidos, el grueso de la caravana de migrantes hondureños abandonó hoy la capital guatemalteca con rumbo la frontera con México. Quienes se quieren quedar en nuestro país dicen confiar en que el próximo gobierno les dará un mejor trato. Con información de Paco Santana, Juan Álvarez y Lesa María Lu. Los hijos de puta de inmigración y federales empezaron con sus papás y están allá. Entonces, el show se nos fue. Pero para que sepan de México que no estamos solos y que siempre vamos a cruzar a México. Esta fue la arenga con la que un grupo de hondureños se disponía a cruzar el río Suchiate, el tramo que marcaba el fin de su recorrido por Guatemala. Pero sobre todo, el inicio de su tránsito por México, tras rechazar ceñirse a la exigencia de las autoridades mexicanas de hacer cruces ordenados y por grupos. Desde temprano, decenas caminaron rumbo a Tecunumán. Llovía en el camino. Varios ya llevan seis días en caravana. Están cansados. Algunos ya han sido robados. Otros no renuncian a su determinación. E incluso, con sus hijos a pie, siguen su camino. Hay un dicho que dice, si no te alejas de la orilla, nunca vas a conocer Nuevos Océanos. La misión es caminar, caminar, demostrarle al presidente de que no podemos vivir allá, que se quede él en su tierra y nosotros buscaremos otra tierra. Guatemala hizo un último esfuerzo para frenarlos. Detuvo a 225 hondureños más por no cumplir con la papelería mínima de tránsito y 54 menores no acompañados también fueron retenidos. Además, policías guatemaltecos y autoridades revisan autobuses en busca de delincuentes o migrantes de otros países que aprovechen las facilidades que le han dado al paso de hondureños. Vengan, por favor, necesitamos sus documentos. De lado mexicano, las autoridades también se preparaban. Policías federales reforzaron el acceso del puente de Ciudad Hidalgo y la vigilancia cerca del Suchiate. Hacia el mediodía, mil hondureños se concentraron en la explanada del Parque de Tecunumán. Su destino en México estaba a 10 minutos de distancia, pero decidieron esperar a más compatriotas y cruzar todos juntos. Sí, vamos a esperar porque usted sabe que en lo bastante está la fuerza. Unidos, como dice el dicho, unidos no seremos vencidos. Después de las 3 de la tarde, las autoridades mexicanas se dijeron listas para comenzar a recibir a aquellos migrantes que buscarán pasar con sus visas y documentos de viaje. Tenemos dispuesto un equipo en el puente para recibir sus solicitudes. Cada uno de los casos va a ser atendido y cada uno de ellos va a ser analizado. Es importante que ustedes acudan en orden a el puente internacional donde serán atendidos. Nosotros no tenemos una política migratoria de puertas cerradas. El día de hoy hablamos con el embajador de las acciones que tenemos que tomar en conjunto para evitar que este fenómeno migratorio se convierta en una crisis de seguridad. Hacia las 5 de la tarde llegó la atención. En Ciudad Hidalgo, Chiapas, un grupo de 50 migrantes se confrontó con elementos del Instituto Nacional de Migración y elementos de la Policía Municipal de Suchiate, cuando estos les pidieron sus papeles. El grupo estaba encabezado por el activista migrante Irineo Mujica y había partido en caminata desde Tapachula, en apoyo a los migrantes hondureños. Mujica fue trasladado al Ministerio Público Federal. Hasta esta noche, las autoridades migratorias y federales no han reportado el ingreso masivo de migrantes en los cruces fronterizos de Chiapas. Justamente los migrantes querían que el grupo fuera más nutrido porque estaban pensando cruzar hacia México como lo hicieron entre la frontera de Honduras a Guatemala, que fue finalmente con un gran contingente que obligó a las autoridades guatemaltecos a dejarlos pasar.